Soy Lorena González Manzana, profesora titular del Computer Security Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Voy a comentar dos de las líneas en las que trabajamos. En una de ellas hemos desarrollado un modelo matemático en el que se ha establecido un vínculo entre un conjunto de amenazas, que se llaman amenazas sustentadas por Estados, junto con las relaciones geopolíticas, por ejemplo, la cantidad de exportaciones e importaciones que pueda haber en un país. Y por otro lado, otra de las líneas de investigación son la seguridad de los dispositivos IoT, como puede ser el caso de la autenticación continua en los dispositivos móviles. Nosotros utilizamos nuestro dispositivo móvil en todo momento y si hacemos un seguimiento de lo que está pasando cuando nosotros estamos haciendo uso de ese dispositivo, podemos llegar a detectar, por ejemplo, un robo y llegar a establecer algún tipo de mecanismo de protección. Gracias. Gracias. Gracias.